La tradición del 4 de julio en Nueva York Mira esa luz, es como le da la chiripiota por allá Ahí Los que no vinieron se lo perdieron, por estar calentando en mojada Ahí es que prende luz Ahora es que está buena la vaina, la vaina si vaina, mire para allá ¡Qué belleza Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Gracias! 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 Esas son balitas de un 22 Un 22 disparando ahí Calibre 22 sonando Oiga, pa, pa Suban lentamente Y aquí ya son bazookas Aquí están disparando todos los calibres Los calibres Esa fue una 45 que disparó ahí La de viejo Jan de la Rosa Ahí están sonando la bazooka ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!